saludos amigos y amigas y continuamos con la segunda parte de las monedas del mundo pero hoy veremos como bono los paisajes de estos países que son sumamente hermoso no se pueden perder tantas fotos tan hermosa así como sus monedas por lo tanto saquen nuevamente sus anotaciones o libreta porque hoy estaremos aprendiendo sobre las monedas en uso de estos diferentes países y si existe algo que no está actualizado siéntase con libertad de escribir sus comentarios para que nos beneficiemos todos de una información actualizada si todavía no ha visto el vídeo de la primera parte les dejo el link en la cajita de descripción y al final de este vídeo también podrán darle clic a este vídeo que lo voy a colocar también al final y aunque proporcionó los nombres de las monedas circulantes y sus valores relativos entre sí no tengo las tasas actuales de conversión de moneda para estos países porque no están por bueno porque están cambiando constantemente también quiero mencionar que yo no le puedo dar el valor de estas monedas amigo lo siento mucho lo que sí les voy a proveer es el sitio web donde ustedes pueden verificar los precios actuales de dichas monedas circuladas y esta información proviene de un sitio web que les dejo en la cajita de descripción que se llama galería de monedas mundiales de don word coin gallery pero bueno el listado es bien grande así es que vamos a empezar con el tema pero veamos en la foto de república checa y el sistema monetario de la república checa tiene una base decimal y la unidad de dinero checo se llama la corona checa y coro es la forma plural y se espera que la república checa se una a la unión europea y esto fue en el 2010 pero veamos la próxima foto dinamarca y el dinero danés tiene un sistema monetario dinamarca que tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero danés se llama la corona danesa pero veamos la próxima foto y esta es la moneda de jibouti y este el sistema monetario se basa en una sola unidad y la unidad de dinero de jibouti se llama franco franco de jibouti en la próxima foto podemos ver caribe oriental y este es el estado del caribe oriental que tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero del caribe oriental se llama dólar la próxima foto egipto y el sistema monetario de egipto tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero de egipto se llama libra egipto en la próxima foto eritrea y el dinero eritreo se basa en decimales y la unidad primaria de dinero de eritreo se llama nakfa pero veamos la próxima foto etiopía y el sistema monetario de etiopía tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero de estonia se llama chrome veamos la próxima foto etiopía y el sistema monetario de etiopía tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero etiopía se llama bir etiopía la unidad fraccionaria satín y se enumera alternativamente en varias fuentes como centime y cent veamos la próxima foto fin y este sistema monetario de fin y tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero de fiji se llama el dólar finlandia y el sistema monetario de finlandia tiene una base decimal con la unidad primaria de moneda llamada euro francia el sistema monetario de francia tiene una base decimal con la unidad primaria de moneda denominada euro polinesia francesa y el dinero polinesio francés se basa esencialmente en una sola unidad y la unidad de dinero de la polinesia francesa se llama franco de la polinesia francesa cambia y el si el sistema monetario de cambia tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero de cambia se llama dalasi la próxima foto del dinero georgiano y el sistema monetario tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero georgiano se llama lari alemania y el dinero alemán tiene un sistema y una base decimal y la unidad primaria de dinero se llama euro gana y el sistema monetario de ganas se basa en una sola unidad y la unidad de dinero de ganas se denomina sedi de gana grecia y el sistema monetario de grecia tiene una base decimal con la unidad primaria de moneda denominada euro guatemala y el dinero guatemalteco tiene una base decimal y la unidad primaria del dinero guatemalteco se llama el cuetzal guatemalteco isla de cuercé y el sistema monetario de la isla de cuercé y tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero se llama libra de cuercé y su valor de cambio está vinculado a la libra esterlina del reino unido próxima foto guinea y el sistema monetario de guinea se basa en una sola unidad y la unidad de dinero guinea no se llama franco guineano guiana el sistema monetario se basa especialmente en una sola unidad y la unidad de dinero de guiana se denomina dólar de guiana haití el sistema monetario de haití tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero haitiano se denomina gorde haitiano honduras el sistema monetario de honduras tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero hondureño se llama el le le empira hondureño hong kong el sistema monetario de hong kong tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero de hong kong se llama dólar de hong kong irlanda el sistema irlandés tiene una base decimal con la unidad primaria de moneda denominada euro italia el sistema monetaria de italia tiene una base decimal con la unidad primaria de monedas denominada euro luxemburgo el sistema monetaria de moneda llamada euro méxico el sistema monetario tiene una base decimal con la unidad primaria de monedas llamada pesos holanda el sistema de los holandeses de los países bajos se basan en decimales con la unidad primaria de moneda denominada euro portugal esta moneda portuguesa se basa en decimales con la unidad primaria de moneda denominada euro estados unidos el sistema monetario de eeuu tiene una base decimal con la unidad primaria de moneda denominada euro estados unidos el sistema monetario de eeuu tiene una base decimal con la unidad primaria primaria de monedas llamada el dólar taiwán el sistema monetario de taiwán república de china tiene una base decimal y la unidad primaria de dinero taiwanés se llama wang en las bolsas de dinero del mundo la moneda se denomina nuevo dólar de taiwán pero estoy denotando las monedas tal como se presentan en la moneda misma y bueno amigos yo me pareció increíble los paisajes de estos sitios tan hermosos y en verdad que realmente esta información es sumamente importante verdad para todos nosotros a la hora de poder identificar cualquier moneda que encontramos o que queremos conseguir por medio de coin shows o que queremos hacer intercambio con otros países necesitamos saber estos datos que son aunque sean leve pero son importantes tener este tipo de conocimiento y gracias por su gran apoyo como siempre que ustedes siempre me están dando y hasta aquí es mi vídeo les recuerdo que tengo más de 380 vídeos que son completamente en un mismático especialmente para ustedes y espero que tengan la oportunidad de poder ver alguno de estos temas sigan escribiendo y haciendo sus donaciones y sobre todo ese dedito arriba como apreciación a mi trabajo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye